El río Buyaque a la entrada del pantano, hoy día 10 de febrero. Vean ustedes que chorro de agua entra hoy al pantano. A una altura de 20 centímetros de agua por todo el paseo. Y la parte de arriba llena hasta la bandera, los 3 hectómetros de agua. Un mar, esto parece un mar.